Y precisamente vamos a continuar hablando de estos trabajos realizados pues nuevamente de la mano de Enrique Galindo y gracias al programa del Ayuntamiento de la Capital, Vialidades Potosinas, se entrega ya la obra en la calle 24, obra que mejorará la vialidad de la zona oriente de la capital. La calle 24 del tramo calle 70 a avenida Antonino Nieto en la colonia Prados se reconstruyó gracias al programa del Ayuntamiento de la Capital, Vialidades Potosinas, convirtiéndose en una ruta con nuevo pavimento. Esta obra cuenta con 21.150 metros cuadrados, con un nuevo muro de contención, nuevas rejillas pluviales y pasos peatonales para tener una ciudad con mejor movilidad. A nombre de los vecinos de esta importante obra agradecemos a su administración la importancia de la vialidad, ya que aquí por años sufrimos de abandono por muchas administraciones. La importancia de esto es mejor la vialidad, la seguridad. Hace poco fue el banderazo y ahora la entrega. Ahora es posible esta vialidad gracias a su cercanía hacia todos nosotros por escucharnos y tener la capital con mejores vialidades, seguridad y trabajo en equipo. El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, mencionó que en cada una de las obras que rehabilita se trabaja con los mejores constructores para mejorar las vialidades y continuará trabajando a favor de todos los potosinos que transitan por las calles de la capital. Me da mucho gusto estar aquí, en esta zona de la ciudad. La calle 24 es una vialidad que prácticamente no se había tocado en años. Estamos trabajando con los mejores constructores de San Luis, que todas nuestras obras tienen 36 meses de garantía. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yanely.